Richard Carapaz y Primoz Rovlich igualan tiempos en la Vuelta. El liderato pasa al esloveno. Primoz Rovlich sorprendió en el cierre de la décima jornada y alcanzó su tercer triunfo por etapa en la edición 75 de la Vuelta a España. El esloveno igualó el tiempo general del ecuatoriano Richard Carapaz y por sus mejores ubicaciones en las clasificaciones de las etapas previas, es el nuevo portador de la Roja. Parecía jornada tranquila para los líderes, pero la pelea fue el cierre de la etapa con un sprint de Primoz Rovlich que le dejó como triunfador de la jornada. En 5 kilómetros de carrera, un reducido grupo buscó protagonismo en una lucha con el pelotón, que entre altas y bajas dejó adelante a Jonathan Lastra, Brent Van Moor, Alexander Molinar, Pink Lidar, a los que se sumaría Michel Palota tras superar un pinchazo. Los escapados consiguieron hasta 11 minutos de diferencia con el pelotón, y aunque ninguno ponía en riesgo a los líderes, tres equipos del lote principal trabajaron para recortar la diferencia antes de los últimos 80 kilómetros. Pese al ritmo del pelotón, los premios intermedios fueron para la fuga. En el alto de San Cipriano pasó primero Van Moor, que repitió en el sprint de Cabezón de la Sal. Con el Michel Tom Scott a la cabeza del pelotón, la ventaja de la fuga bajó a 3 minutos, con 35 kilómetros para la meta. El esfuerzo de la jornada y el desgaste acumulado del Tour de Francia y la vuelta pasó factura al irlandés Sam Benek, uno de los favoritos para el sprint de la etapa, que a 26 kilómetros quedó descolgado del lote principal. Un ataque de Willy Smith a 10 kilómetros de la llegada marcó otro ritmo de los kilómetros finales, en una sucesión de ataques de corredores que buscaron ponerse a la cabeza antes del sprint final. Carapaz y Roglic aparecieron para pelear el kilómetro final, con el esloveno y la sorpresa para el cierre, y un triunfo de etapa que lo deja como nuevo líder. Esto tras el análisis de tiempos y ubicaciones de parte de los comisarios de la carrera, que cambiaron en dos ocasiones la clasificación de la etapa y la general, para la final entregar el Mylock rojo al corredor esloveno. La corrección de tiempos de la organización dejó a Carapaz y Roglic con un registro general de 40 horas, 25 minutos y 15 segundos. Sin embargo, las posiciones alcanzadas por el esloveno en las clasificaciones por etapas lo dejan, luego de cuatro jornadas con el carchense en primer lugar, como nuevo líder de la prueba. Por su parte, el ecuatoriano Jefferson Cepeda, ubicado en puestos 104 en la etapa, se ubica como 103 en la clasificación general. La etapa 11 es de montaña y se corre entre Villa Viciosa y Alto de la Farrapona, con 170 kilómetros de trazado. Esperemos saber qué es lo que sucede en la siguiente etapa. No olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos videos. Si te gustó este, déjanos un like y un comentario. No olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos videos. Gracias.